A mí es muy difícil de que me digan que soy incongruente, porque cuido mis palabras. No digo algo que no vaya a poder cumplir. Dijimos, vamos a tener vacunados a los mayores de 60 años a finales de mayo, aún con una dosis, y cumplimos. Y ahora vamos a tener vacunados aún con una dosis a todos los mayores de 18 años en octubre y vamos a cumplir. A mediados de año, a finales de junio, principios de julio, vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos. No podemos estarnos haciendo otros compromisos que no se vayan a poder cumplir. Tenemos que ver el abasto de las vacunas.